Les habla a través de Radio Natividad, Andreina Camargo. Bienvenidos sean todos a través del 0276-343-1662, así como también a través de nuestra línea del grupo de WhatsApp que dispone Radio Natividad 0414-700-1533. Vía mensaje de texto, vía WhatsApp o vía nota de voz, nos pueden comunicar sus intenciones, sus agradecimientos para acompañarnos en este santo rosario. 0414-700-1533, mensaje de texto, vía mensaje WhatsApp o vía notas de voz. Si deseas formar parte del grupo de WhatsApp que dispone Radio Natividad para ti, pues envíanos un mensaje para agregarle al grupo a través de este mismo número, 0414-700-1533. También saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de Radio Natividad TV en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos sean todos ustedes a este santo rosario. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Bendito sea el Dios de Israel que hace todo grande, todo nuevo, que transforma todo cuanto nosotros ni siquiera nos imaginamos. Simplemente tenemos que colocarnos en la disposición y en la gracia. Creer y comprender que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Amén. Tenemos llamada al aire. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Radio Natividad 101.7 FM. Bienvenido, bienvenido a Radio Natividad 101.7 FM. Bueno, en este momento pues vamos a coordinar en los controles con la llamada con el Señor para que se encuentre aquí presente con nosotros en Radio Natividad por medio del 02763431662 para que juntos podamos compartir el santo rosario. A través de este grupo nosotros podemos compartir con todos ustedes los mensajes que hemos recibido vía WhatsApp mediante el grupo que dispone Radio Natividad. Uno de ellos pues nos reportan también la sintonía y nos dice, pido por la paz, el amor, la unión, familiar, el perdón, para todos nosotros los seres vivos del universo entero. Lo escribe la señora Neiva. Muy buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Cómo está? Que Dios te bendiga. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias a la Virgen. Su número, su nombre por favor. Carlos Ramírez del 23 de enero. Sí, señor. Muy bien, señor Carlos. Bienvenido a Radio Natividad. Sí, sí, gracias. Señor Carlos, vamos a iniciar el santo rosario. Exacto. Vamos a compartir con toda la audiencia de Radio Natividad las intenciones. Y vamos con toda la audiencia a meditar, misterio por misterio, mediante la entrega de la oración del Padre Nuestro, del Dios te salve y del gloria. Señor Carlos, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Carlos. Señor Carlos. Sí, ¿aló? Sí, señor Carlos. Jesús, mi Señor y Redentor, vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Cuando desees, señor Carlos. ¿Empezamos? Sí, cuando desees, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por la enmienda de tu vida me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Y vamos. ¿Lasamos el credo? Sí, señor. Sí. El credo, sí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Señor Carlos, ¿qué intenciones desea compartir con nosotros en este primer misterio? Primero que todo, darle gracias a Dios por el don de la vida, por un día más de vida. Pedir también por todas las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Monseñor Mario Moronta, pidiendo por todos los sacerdotes, de una manera especial por Monseñor Ángel Edesio Delgado, acá en nuestra parroquia, pidiendo por todos los seminaristas, pidiendo por los que laboran en el seminario, pidiendo por los enfermos, por los inmigrantes, por todos aquellos pecadores del mundo, por los privados de libertad y por todos en general, por la familia en general. Amén. Y por todos ustedes, integrantes de Radio Natividad, que son una gran luz, gracias a Dios, para cada uno de nosotros también. Amén. Y tomando sus palabras, señor Carlos, en este primer misterio, quiero colocar el aniversario de Radio Natividad. Radio Natividad cumple el próximo viernes 5 de junio del 2020, cumple 10 años al aire, 10 años transmitiendo la voz de Dios, 10 años proclamando la buena nueva al mundo, 10 años anunciando el Evangelio, 10 años creciendo, 10 años formándonos, 10 años dando a conocer el Señor. Y por ello, vamos a darle gracias al Señor por estos 10 años también. Me uno con la petición y el agradecimiento que da en el primer misterio gozoso. Primer misterio. El anuncio de la anunciación a María o la visita del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. En la palabra del Señor lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso del 26 en adelante. Dios envió al ángel Gabriel a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se turbó. El ángel le agregó, no temas, darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. María preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Cuando desees, Señor Carlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Húnamelo ahí en el piso, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Madre de la oración. Guárdanos en tu corazón. Ah, guárdanos en tu corazón. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por estar allí en la sintonía de Radio Natividad, por compartir con nosotros este primer misterio gozoso. Hoy, lunes, primero de junio del año 2020. Amén. Tu hermana. Amén. Muchísimas gracias, señor Carlos, de verdad, por acompañarnos. Bendiciones para usted, para su familia, para todo su entorno, sus amigos, sus familiares, sus vecinos, todo lo que están en ese sector, todos los que viven en ese sector. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. También para todos ustedes, estimados oyentes que están allí al otro lado, en la escucha, en la atenta, escucha, compartiendo con nosotros este momento en silencio, compartiendo con nosotros este santo rosario. Para ustedes también sus intenciones muy profundas de las que están dentro de sus corazones en este momento se elevan y están aquí presentes. Nos unimos en la oración espiritual y los llevamos ante los pies del Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía para que todas las peticiones que tengamos, lo que necesitamos, lo que queremos y el agradecimiento que queremos darle a Dios a través del santo rosario sea elevado, sea llevado ante el Señor Jesucristo. Por medio de la intersección de nuestra Santísima Virgen María, Madre y Abogada, Madre y Abogada Nuestra, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Nos han escrito a través del grupo del WhatsApp que dispone Radio Natividad para ustedes, la señora Marlene, oh Padre amado, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Pido por la salud de Julia Rojas y Ángel Nava que este virus se acabe, Diosito. La señora Janet nos despide la petición, nos hace una entrega de una imagen en cuanto a oración que se une con nosotros a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. También la señora Luisa nos escribe, pido al Espíritu Santo por el Santo Padre, el Papa, por Monseñor Mario del Valle Moronta, los sacerdotes, religiosas y todos los seminaristas para que les dé muchas bendiciones, los ilumine y sigan trabajando por el bien de todos nosotros. Amén. La señora Zayda nos escribe por la salud de Mildred Cardoso para que el Señor Todopoderoso sane sus piernas enfermas. Amén. Y la señora Luisa nos envía la imagen con la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta. Si nosotros le permitimos al Señor, si le damos ese sí a Jesús para que more en nuestra vida. El Señor es respetuoso, Él vive en nosotros, pero si nosotros le decimos sí, Señor, Él hace cosas grandes y misericordiosas, cosas que nadie ha visto. Y nos escribe el don de la sabiduría, de la ciencia, del consejo, de la fortaleza, del entendimiento, de la piedad y del temor de Dios, acompañado de la santa palabra de la Virgen y de la Virgen. El segundo misterio gozoso, la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. En la palabra de Dios lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, de los versículos 39 en adelante. Y nos menciona, María se fue de prisa a la montaña, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó a Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre. Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Adjunto a estas intenciones que nos han escrito a través de nuestro grupo de WhatsApp, Adjunto el aniversario de Radio Natividad. Por todos los productores, todo el equipo técnico, todos los servidores que han durado, que han estado, que han permanecido. Y por todos aquellos servidores que ya no están con nosotros, por todos los servidores que hemos pasado por esta linda casa, En esta casa de oración, Virgen María de Jerusalén, en compañía de Radio Natividad. Por todos y cada uno de ellos. Por el bien que el Señor hace a través de cada uno de nosotros. Por los benefactores de Radio Natividad. Y sobre todo, de una manera muy especial, por colocar estos dos ángeles de Dios aquí en la tierra. Y que sean decididos y aceptados de la inspiración divina del Santo Espíritu de Dios. Para decirles sí al Señor en esta elaboración de Radio Natividad. Por todos los medios que dispone Radio Natividad para poder difundir y proclamar la buena nueva al mundo. El dial 101.7 FM. El dial 95.7 FM. El dial Natividad TV de nuestro canal de YouTube. El dial del Facebook. En nuestras redes sociales. El Instagram. El Facebook. El Twitter. Todos los medios interactivos que dispone Radio Natividad. Para que ustedes conozcan, aprendan, escuchen la buena nueva al mundo. Bendito sea Dios por los 10 años de Radio Natividad. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega señora por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega señora por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Amén. El tercer misterio gozoso. Es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. En la palabra del Señor. Lo vemos en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. De los versículos 7 al 12. María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la interperie. Vigilando su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo. No, no teman. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto os hervirá de señal. Un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer misterio queremos colocar a todos los sacerdotes. Que han hecho vida y que hacen vida aquí en Radio Natividad. A todos y cada uno de ellos por compartir con nosotros el regalo más grande. Que es la Santa Eucaristía. Por todas las personas que hacen posible que Radio Natividad se mantenga. Al aire. Por todo el esfuerzo que se coloca, se esmera. Para que Radio Natividad esté a su alcance. No te abandona. Y de una manera muy especial también. Colocar a todas las personas. Todos los oyentes. Todos ustedes. Porque si nosotros somos la voz de Dios. Ustedes son parte de ella. Bendito sea Dios. Que no desvíe a nuestras públicas y que no aparta de nosotros su amor. Por todas las conversiones. Que hemos vivido. Por todas las experiencias. Que cada uno de ustedes como oyentes. Y nosotros como servidores del Señor. Hemos tenido. Por nuestra conversión de vida. Que hemos tenido al escuchar Radio Natividad. En estos 10 años proclamando la buena nueva al mundo. También unimos las peticiones que tenemos a través del grupo de WhatsApp. Que dispone Radio Natividad para ustedes. Por la salud de todos los integrantes de la familia Camargo López. Y la familia Camargo Ramírez. Por la salud de Soraya. Amén. También nos dicen. Pido orar por el fin de esta pandemia. Por todos los pacientes hospitalizados del COVID-19. Por la protección del personal sanitario. Combatiendo esta pandemia en Chile, España y Venezuela. Los pacientes con enfermedades crónicas. Para que el Señor los llene de fortaleza y esperanza. Enfermos renales, con cáncer. Por postrados, en ancianatos, cárceles. En fin, por tantas necesidades. Que el Señor oiga nuestras súplicas. Desde Chile, la señora Luz de Gómez. Amén. Muchísimas gracias por reportar también la sintonía. Y unirse con nosotros a través de este santo rosario. Como bien habíamos dicho, el tercer misterio. El nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María. Dios te salve María. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Antes de proclamar el cuarto misterio gozoso, vamos a dar pase a los mensajes que hemos recibido a través de nuestro grupo de WhatsApp y también a través de los mensajes que hemos recibido a nivel como personal que envía cada persona en el mismo número telefónico 044-700-1533. Bueno, los mensajes de aquí son muy largos. Vamos a darle, por favor, que sean cortos para poderles leer a todos y que estemos todos en la sintonía. Tomando en cuenta los mensajes que están en el grupo, así la señora Gladys, muchísimas gracias por estar allí. Tomando en cuenta todos los que están aquí en el grupo de Radio Natividad 101.7 FM, pues le vamos a colocar en la bendición de la gracia del Señor. Todos los que llegan, todos los mensajes que están aquí para compartirlo con todos ustedes. Mientras, estamos recibiendo una llamada a través del 0276-343-1662. El cuarto misterio gozoso. Muy buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias. ¿Su nombre, por favor? Aide Medina de San Juan de Colón. Señora Aide, muchísimas gracias por comunicarse. En este cuarto misterio, antes de iniciar, ¿qué intenciones desea compartir con nosotros? ¿Aló? Sí, ¿qué intenciones desea compartir con todos nosotros? No, pues darle gracias a que estoy escuchando hoy a Radio Natividad, porque tenía varios días que no se escuchaba. Gloria a Dios. Sí, porque doy gracias a Dios por Radio Natividad, porque cuando no oigo Radio Natividad, me siento... Rara, algo falta. Algo falta, sí. Algo falta. Sí, y pido por todos los enfermos, por mi vida, por mi salud, por mi hijo, por el embarazo de Mayeli, para que cuando vaya a dar a luz el niño tenga todo normal y bien. Amén. Por Juan David, por mis hermanos, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todas las personas que están enfermas, por el Padre de la iglesia de San José, Sí, el Padre... Ay, tan linda, tan linda, el Espíritu Santo de Dios. Hay dos sacerdotes allí. Sí, el Padre de la iglesia de San José. Sí, tan linda. El Padre... Ay, se me... Sí. No me gusta que le diga a Leona, a Leonel... Tan linda, tan linda, tan linda, tan linda, tan linda, entendemos, tan linda. Al Padre Douglas y a todos los sacerdotes de Venezuela, el mundo entero. Sí. Y por todos los que trabajan en Radio Natividad. Amén. Sabe que cuando algo falta, es que falta es la presencia viva del Señor, que se transmite a través de Radio Natividad. Lo que falta es la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Amén. Amén. Bueno, el cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo. En la palabra de Dios lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, de los versículos 22 al 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando desee con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, vennos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Bueno, si me falta una aquí. ¿Falta una? Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, ahora sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay, María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líronos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de esta infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sea la salvación mía. Sagrado corazón de Jesús y María y San José, guárdanos esta noche y esta nueva semana y este nuevo mes. Amén, tan linda. Muchísimas gracias. Pero quédese allí en la sintonía de Radio Natividad. Acompáñeme en este quinto misterio gozoso. ¿Puede? Hermana, esto se fue la señal de que se fue la señal aquí en Colón. Bueno, bendito sea Dios, el Dios de Israel, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Todos los oyentes en esta zona, en este día, están con nosotros conectados espiritualmente. Y en nombre de ellos, por favor, quédese conmigo y comparta el quinto misterio gozoso. ¿Puede? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Podría compartir conmigo el quinto misterio gozoso? Ay, hermana. Hermana. Amén. Voy a pedir por, no sé si le podré, de repente se me cae la señal. Tranquila, tranquila, no hay problema. Esto yo voy a pedir por los vecinos que yo tengo. Bendito sea Dios. Por unos vecinos que yo tengo, voy a pedir por ellos, Señor, ayúdeme, por favor. Bendito sea Dios, el Dios de Israel. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Quería preguntarle con todo cariño, quería preguntarle qué experiencia, cuál ha sido su experiencia con Radio Natividad. ¿Qué testimonio de vida nos da al escuchar usted Radio Natividad? Yo, por lo menos, yo me siento muy bien, hermana. Me siento, el día que no oigo Natividad, me siento mal. Hoy, pues, iba a salir, pero como estaba, escuché Radio Natividad, después que llegó la luz, como a las tres, me quedé aquí en la casa. Sí. Y yo me siento un vacío cuando no oigo Radio Natividad y me da mucha fortaleza. Amén. Y adicional, ¿cuántos años tiene sintonizando? ¿Desde cuándo es oyente de Radio Natividad? Desde que siempre he escuchado Radio Natividad. No me acuerdo, hermana, ahorita, pero siempre he escuchado Radio Natividad. Desde que la escuché por primera vez, siempre estoy escuchando Radio Natividad. Bueno, entonces, este quinto misterio gozoso, vamos a colocarlos por todos los oyentes que nos escuchan a través del dial 101.7, los que en este momento están en el dial 95.7 FM, quienes están, mire, en el dial de Radio Natividad, de Natividad TV, a través de nuestro canal de YouTube. Y también por todos y cada uno de nosotros que estamos en la sintonía, tanto en la mañana, en la tarde, como en la noche de Radio Natividad. Amén. Gloria a Dios, bendito sea Dios, que no desvíe nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Todo lo que nosotros consideramos que es mal es bendición para cada uno de nosotros. Son bendiciones lo que nosotros recibimos a través de nuestro Padre Celestial. Vamos a acompañarnos en este quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. En la palabra del Señor lo vemos en el capítulo número 2, versículo 43 al 52. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iba en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Jesús contestó, no sabías que debía estar en la casa de mi padre. Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muy buenas tardes. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Sagrada María, durante tu santísimo parto, ayúdanos a ser mansos, humildes y castos, en pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y le decimos, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Amén. Y le indicamos a las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchenos, Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insigne devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de todos nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecio nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén ave maría purísima sin pecado original concebida en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muchísimas gracias por estar en la sintonía de radio natividad 101.7 fm a lo largo de estos 10 años y sobre todo ahorita en este momento acompañándonos en este santo rosario en vivo a través de nuestro dial 101.7 fm 95.7 fm y triple w radio natividad.com en nuestro canal natividad tv en nuestro canal de youtube también estamos disponibles bendito sea dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor hemos llegado bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén en los controles nos acompaña la parte técnica y detrás de los micrófonos andreina camargo nos vemos y nos sintonizamos en nuestro rosario en vivo aquí en radio natividad un cristiano sin rosario es un soldado sin armas radio natividad 101.7 presentó el rezo del santo rosario oración a san miguel arcángel san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja el infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas o glorioso príncipe san miguel jefe principal de la milicia celestial guardián fidelísimo de las almas vencedor eficaz de los espíritus rebeldes fiel servidor en el palacio del rey divino eres nuestro admirable guía y conductor brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal con plena confianza recurrimos a ti asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de dios todos los días de nuestra vida amén santa maría esperanza nuestra asiento de la sabiduría ruega por nosotros